¿Qué pasa con la menopausia? ¿Qué pasa? Si estás en pareja, a ti y a tu pareja. O sea, me estás queriendo decir que a lo mejor íbamos a ser tías hace poquito tiempo. ¿Estás en pareja? Sí. Yo siempre digo que yo soy como un güey. Entonces yo soy la que necesito espacio. Esta persona me hace daño, es tóxica en mi vida, no la quiero. Siempre creo que en la vida todo, empezando por los maridos, tienen fecha de caducidad.